Johnny 14 Agarra a tu pareja Esto se llama Vamos a bailar esta noche El numerito que nos dice Nada más ni nada menos Amor a primera vista Iniciamos esta noche Vámonos 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 Te mostraba Estar Distante Y tan solo Para toda la organización Paes Toda la banda De Troll Te dice Como cosa Del destino Te cruzas Vamos a bailar Se llama Y se titula Nada más ni nada menos Elabor a primera vista Iniciamos Segundo bloque Terremotero Terremoto Vámonos 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 Está con nosotros Hoy Vámonos 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 Y toda la bandota De Ciudad de Sacolonia El Sol Vámonos 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 Oye Gerardito Ponte Quiero que te vayas Para Mariana de San Agustín Oye Te pego Ahí está mi compadre Disco Móvil Caracas hoy Marechilas Y el güero Es el halo y el johnny Es el chilis El tetos Y la familia campeona Dale más favor y dice No tenemos dinero Mucho menos una monedita Para la familia Chester La banda más bendita Y favorita Corrego Josh Charizard Este Brian Siempre contigo Familia Chester Dale sabroso y dice Para Juanita de parte de Mario Que la quiere chico y con mucho cariño Solo espero que comprendas Empezar de lo que yo siento Llegó Sonido Matanzas Cuba Peñón de los Baños hoy De norte a sur De poniente a oriente Sonido terremoto Chigón de la zona oriente Familia Chester Que sepa Te remoto Mi cuapo Y aunque no estés a mi lado Quiero que sepas que yo te amo Y que todo el mundo sepa Que tú eres yo Mi cuapo Dame una oportunidad Esta noche Ese borrego y su esposa Esa voz Familia Chester Para toda la gente que elabora En la estética nirvana Dame una oportunidad Ambor a primera vista Porque tú puedes el ambiente y el sabor Ese Gabrielito de la zapata A Colman Siempre se le arrumba 97 La conga Terremoto Y sonido enigma Cooper la voz Y sonido sana DJ Xavi Sabroso Toda mi bandota de chometra Siento La fuerza de mi sentimiento Te remoto En mi fuerza a luchar por ti Has de estar muy guapo wey Solo espero que comprendas Al empezártelo No estoy guapo pero soy de moda La fuerza de mi sentimiento Te remoto En mi fuerza a luchar por ti Y aunque no estés a mi lado Quiero que sepas que yo te amo Esa pucha y banda esta noche Y que todo el mundo Es que tú eres el primo amor Toda la pucha y banda Quiero que sepas que yo te amo Y que todo el mundo Para Cristian Bendita es el Toconcino Es mi único amor Dame una oportunidad Solo quiero estar junto a ti Y hacerte muy feliz Solo quiero estar junto a ti Y entregarte el corazón Solo quiero estar junto a ti Y entregarte todo mi cucharón 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 Y entregarte el corazón El gigante de la zona oriente Terremoto Y viene la cumbia Saludos a la bandota de Xometla Un terremotazo para ellos hoy Terremoto Para el perrito de la Puchibanda Para Mari Y que dice Y mire Terremoto Saludos a la bandota de Xometla Y que es necesario a Naomi Martínez Allá en San Salvador Atenco De parte de su papá El mil y un terremotazo por favor Para Josh y la familia Chester de Cuanalán Allá nos vemos 26 de julio en Cuanalán 22 de marzo en la colonia Emiliano Zapata Continuamos hoy Siempre los mejores eventos terremoto Toda la organización de Centes Román, Charco, Beto, Chiquis, Perro, Yoyo Y las bellísimas princesas Eloisa, Belén, Dulce y el Chícharo Un terremotazo chingón Hasta Santa Catarina, Texcoco Ah, qué bonita rola vamos a poner en este momento, eh Una melodía que ha gustado mucho Donde aquí se llama y se titula A ritmo de la salsa Para que sufras Como he sufrido yo Vamos a bailar una rica salsa El numerito que nos dice Nada más y nada menos Para que sufras Como he sufrido yo Voy a proponer hacerte daño Como he sufrido yo Me voy a desquitarte Ese chino y toda la banda de Puebla Y peñón de los baños hoy Tu pecho Como si fuera una daga Pa' que veas como se sufre Para Eli Anel, Ana, Ixel y Rosita Yo soy la familia César de Conalá Te quiero Que no me importa el mundo Porque tú eres lo primero Para que sufras Y cuando haya conseguido Como he sufrido yo Te lleno en tu alma Voy a pedir que me olvides Que por ti no siento nada ¿Cómo se llama? Para que sufras Como lo he sufrido yo Oye, espero y me recuerdes La salsa de mi desvelo de amor Eres tú Échale sabroso y dice Familia Chester Que están enamorados Para que sufras Como lo he sufrido yo Venga ese sabor terremotero y dice Para que sufras Como he sufrido yo Me voy a dedicar a ser tu infierno Te juro Oye, Geraldito, compláseme con el tema Amores fingidos Eres tu única salida Para Zodio Mariela Y Casa Fantasma Y hasta sentirás que estoy Para Sara Para Sara Y Jessica Y Jessica De parte de Raúl Dile que te quiero Que no me importa el mundo Porque tú eres Toda la bandota de Coleman DJ Pollo Y sonido Y sonido Y sonido Y se lleno en tu Jardín Voy a pedir que me olvides DJ Jardín DJ Jardín DJ Jardín Lalo y el Burro Bienvenidos a la salsa Para la familia suave Ana suave Y Roscar y soy Te daño Me voy a desquitar De todo el mal Que tú me has hecho Esas primas forever Vaquita Peño Y el Charrascas Y el pequeño Jassiel Oye que tú vas a subir Eslui Ese Beto El Tiba Y el Colán De Coleman Un terremotazo Para ellos hoy Para que sufra Como eso Vivo yo Voy a clavarme En tu pecho Como una danga Para que veas Como se sufre Cuando se ama Con el alma Para que sufra Para que empieces A enfrentar Lo que te toca Vivo yo Vivo yo Vivo yo Como duelen Las derrotas Para que sufras Como lo he sufrido Yo El gigante De la zona oriente Terremoto Desde la colonia De los artistas Señoras y señores Dice Gerardo Que no tuvo Que ver El amor Que no tuvo Que haber muerto Desde Montesillos Descoco Porque mi disco Voy a comprar Y mi canción Quiero escuchar Ponte la rola De mi amor No te vayas Para Gabriel Desde Emiliano Zapata Oye Para Anabel Desde San Salvador Atenco Con mucho amor Y mucho cariño De parte de Juan Manuel Una melodía Una melodía De estreno Que queremos dedicar Esencialmente A todos Y cada uno De ustedes Agarra tu pareja Algo de la música nueva De los hermanos Ríos hoy Vamos a bailar Una cumbia del Perú Esto que se llama Lágrima Por lágrima Vamos a bailar Esta noche De lo nuevo Nuevo del Terrem Lágrima Por lágrima Al ritmo De las grandes cumbias Del Perú Vamos a bailar Se llama Lágrima Por lágrima Armonía Se llama Lágrima Por lágrima Es de los nuevos Del Terrem Valle de Sesión Para los zorros Parados De JTP Richard Nunca sabrás Es de Cuncún Norma Hoy, mañana y siempre Con el Gigante Dame tu amor Pero el que más sufrió Tu corazón Qué lindo fue Soñar contigo Una ilusión Vaya para Anayeli Y Josh Ana Emi Rosita Itzel Toda la familia Chester De Juanalá Está bien Lágrima Por lágrima La música Del Perú Para Josh Anel Anel Emi Anita Itzel Rosita Desde Juanalá Nunca sabrás Cuánto te Hemos tenido Hemos tenido ilusiones Hemos tenido desilusiones Obviamente Pero siempre siguiendo adelante Hemos tenido desilusiones Los machigones Los machigones Es mi amor Familia Chester Es el machigón Tu corazón Es el machigón Que normalizaré Eres culpable Por no sentir mi amor Ahora quieres llorar Pero es tarde Lágrima Lágrima por lágrima Lágrima por lágrima Lágrima por lágrima La pagarás Por lo que me has hecho A mi corazón Llorarás Recordando Llorarás Recordándome Regrese sabor Regrese sabor Y dice Para el Tortas y el Johnny Hasta Indiana Allá en la Unión Americana Es de tos con Lisboa Lágrima por lágrima Lágrima por lágrima La pagarás Por lo que me has hecho A mi corazón ¡Qué bonita rola es! Esa es la música Del Perú Señores Dice Llegó toda la bandota De Tepito Señores Dice Lágrima por lágrima La pagarás Por lo que me has hecho A mi corazón Llorarás Recordando Vaya para mis compadres Esa es la que camina Medianoche Y con los chones Y con los chones en la mano Lágrima por lágrima La pagarás Por lo que me has hecho A mi corazón Llorarás Recordando Lágrima por lágrima La pagarás Por lo que me has hecho A mi corazón Llorarás Recordando Llorarás Recordando Recordándome Recordándome Ya se va lo nuevo Lágrima por lágrima El gigante El gigante de la zona oriente Terremoto Desde la colonia de los artistas ¡Órale! ¡Órale! Señoras y señores Se llama la cumbia sabrosa ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Una de las grandes cumbias Que se baila Movilita, movilita, movilita ¡Ahí dice! Oye, pero que sabores ¡Ahí va! ¡Ahí va! La cumbia sabrosa ¡Así se llama! La cumbia sabrosa La cumbia sabrosa Ya viene el sentido arcoiris ¡Dale duro! ¡Síguelo! ¡Síguelo! La cumbia sabrosa Para que sean de parte de Brian Dolly ¡Guamilia Chester! Esos mariachis locos ¡Esos mariachis locos hoy! Organización Páez Y en este día del amor y la amistad Ya te aventaste un Ya te aventaste un Un que Un que Un que Eso que suena se llama palito ¡Dice! Eso que suena se llama palito Oye, ¿qué sabores? Sabroso ¡Ahí va! La cumbia sabrosa ¡Dale más sabor y dice! ¡Dale más sabor y dice! ¡Ahí va! ¡Cumbia sabrosa! ¡Cumbia sabrosa esta noche! ¡Dale más sabor y dice! ¡Ahora! ¡Ahí va! ¡Ya nos vamos de Péxas! ¡Bienvenidos a festejar el 14 de febrero hoy! ¡Eh! ¡Vánele todo a Bucarrada! Para mi esposo el borrego de parte de Dios De parte de Dios Que lo ama muchísimo familia Chester ¡Vámonos a Puebla señores! ¿Tú gustas? ¡Sí lo! La cumbia sabrosa ¡Así se llama! ¡Ahora quiero bailar! ¡La cumbia sabrosa! ¡Dale más sabor y dice! ¡Vámonos a gozar! ¡Bailar! ¡La cumbia sabrosa! ¡Bailar! ¡La cumbia! ¡Oye, Gerardito! ¡Porque somos un porciento terremoto! ¡Vámonos a Puebla! ¡Vámonos a Puebla! ¡Esperamos en la colonia Emiliano Zapata! ¡Para Pardy y el Juanito! ¡Venga el palito! ¡Venga el palito! ¡Venga el palito! ¡Venga el palito! ¡Otra vez el palito! ¡Que suene el palito! ¡Esa organización Páez! ¡Mariachi loco soy! ¡Ese Freddy y toda la bandota de Xometla! ¡El amor es como la vida! ¡Así como empieza, tiene que acabar! ¡Por ese terremoto nunca te vamos a fallar! ¡Lalo, Samantha, Evelyn! ¡Elizabeth, el Coyo! ¡Siempre terremoto desde a Colman! ¡Ese Beto y el perro Mochis! ¡Sonia! ¡China! ¡Mari! ¡Hoy mañana y siempre terremoteros de coraza! ¡Perros Mochis! ¡Dale más sabor, Elizabeth! ¡La cufia sabrosa! ¡Yo la quiero bailar! ¡No te vayas, Rosa! ¡Depen, vamos a mostrar! ¡Para Ocho y Rosita! ¡Depen, Lalo, Samantha y Evelyn! ¡Baila! ¡Elizabeth y el Gallo! ¡Abroso! ¡Lluvia de terremotados hoy! ¡Mariachi! ¡Mariachi nos vemos en Puebla! ¡La original familia Chester! ¡Estado de México con Alar! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Vámonos a Puebla! ¡Señores! ¡Gracias! ¡Buenos días! ¡Vámonos a Puebla, señores! ¡Plaza a los Gallos! ¡Ya se va! ¡El Gigante de la Zona Oriente! ¡Terremoto! ¡Señores y señores! ¡Sólo me resta recomendarles el disco compacto volumen 2 de este programa! ¡La gente que quiera adquirirlo puede pasar por él a la cabina ya a partir de ese momento! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!